Este lunes 13 de febrero, esta es la información en Horacero.mx Detectan en Veracruz 82 casos de desnutrición durante enero. 11 de ellos fueron considerados severos. El Frente Frío número 31 dejó afectaciones en seis municipios veracruzanos. En Veracruz se prevén lluvias escasas o lloviznas de forma aislada en las zonas montañosas del centro y sur de la entidad. Este martes ingresa un nuevo Frente Frío, el 32. La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia confirma la asignación de contratos por dos millones de pesos para Araly Rodríguez. Llevan 20 días sin agua en la colonia Carolina Anaya de Jalapa. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx